Bienvenidos al Draw My Life de Five Nights at Freddy's. ¿Te imaginas estar encerrado por la noche en una pizzería rodeado de terroríficos animatronis con intenciones asesinas? Pues ese miedo será el que experimentes si juegas a Five Nights at Freddy's. Este videojuego de terror independiente fue lanzado el 8 de agosto de 2014, solo para Microsoft Windows. Un poco más tarde, el 27 de agosto, llegó a Android y después, el 11 de septiembre, a iOS. Por fin, todos los usuarios pudieron experimentar el horror. Five Nights at Freddy's tardó unos 6 meses en desarrollarse, pero no hizo falta más tiempo, ya que el objetivo era un juego simple y fácil de aprender para jugadores sin experiencia. El jugador se mete en la piel de Mike Smith, un tipo al que acaban de contratar como guardia de seguridad en la pizzería Freddy Fazbear's Pizza. Un restaurante familiar que, en vez de tener un parque de bolas para los niños, cuenta con animales animatrónicos como atracción principal. ¡Qué gran idea, ¿no? No tanto. Mike recibe un mensaje muy inquietante en su primera noche. Resulta que los animales robóticos solo se les permite caminar por la noche para que sus servomotores no se bloquen, porque por la mañana permanecen inactivos debido a un incidente conocido como la mordida del 87. En esa fatídica noche, un cliente perdió el lóbulo frontal tras ser mordido en la cabeza por uno de ellos. Así que ahí estás tú, en una pizzería rodeado de animales robóticos que tratarán de meterte a la fuerza en un traje mecánico de Freddy Fazbear's. Matándote en el proceso, claro. Tu misión está bastante clara, sobrevivir durante tu primera noche. Pero la cosa no queda ahí. A medida que sobrevivas a más turnos, irás descubriendo otros acontecimientos desagradables, como el rapto de cinco niños a manos de un hombre disfrazado de animatronic. Además, serás testigo de las quejas de los clientes que juran ver sangre y mocos saliendo de la boca de los robots. Vamos a analizar a tus enemigos. Freddy es un oso que te lo hará pasar muy mal, sobre todo por su manía de situarse en zonas oscuras. Además hay una versión alternativa llamada Golden Freddy que solo aparece ante el jugador al observar fijamente un póster determinado. Tenemos a Bonnie, una conejita con un nivel más alto de actividad y que no te dejará en paz durante las primeras noches. Igual que Foxy, un zorro que cuando sale de su escondite intenta ir a por ti para hacerte cosas innombrables. Y por último tenemos a Chica, que es un pollo y que te dará mucho la tabarra. ¿Cómo los detenemos? La única forma que tenemos de protegernos es estar muy atentos a los muñecos a través de las cámaras de seguridad que están distribuidas por el establecimiento. E ir cerrando las puertas. El único problema es que las puertas solo pueden permanecer cerradas un tiempo limitado. Si sobrevives a cinco noches, cada una más difícil que la anterior, con los animatronics cada vez más erráticos, más violentos y más aterradores, significa que te has pasado el juego. O quizá no. En Scott Coughton, los desarrolladores del juego tienen un macabro sentido del humor y por eso limitan la movilidad del jugador y su campo de visión. Querían una experiencia basada en la falsa sensación de seguridad, pero eso sí, los sonidos extraños nunca cesan. Ahora mismo hay cinco partes de Five Nights at Freddy's. Y un spin-off titulado Five Nights at Freddy's World. En todas ellas hay nuevas versiones de los animatronics y se desarrollan en otros establecimientos donde cambian ligeramente las medidas de seguridad. Estamos ante un juego tan sencillo como adictivo y de una estética horripilante y tan abrumadora que no es apta para usuarios sensibles. ¿Preparados para enfrentaros a Freddy? Y este ha sido el Draw My Life de Five Nights at Freddy's. Si te ha gustado dale a like, compártelo y comenta cuál quieres que sea nuestro próximo Draw My Life.